Te oigo en el eco de una canción que suena lejos Me acompañas cada noche en mis sueños Y despierto y tú no estás, te encuentras lejos Y ni te acuerdas que sin ti la paz no encuentro Y ya la noche le pregunto dónde has ido Y se mezclan con el llanto mi suspiro Y aquí sigo en esta soledad Yo te lo pido por favor vuelve conmigo Sin ti soy ciego que no encuentras su camino Voy caminando sin destino y sin razón Tú eres un faro, yo soy un avión perdido Que de la niebla del olvido no ha salido Dame tu luz y abrígame en tu puerto No tengo fuerza para otra tempestad Y a la noche le pregunto dónde has ido Y se mezclan con el llanto mi suspiro Y aquí sigo en esta soledad Yo te lo pido por favor vuelve conmigo Sin ti soy ciego que no encuentras su camino Voy caminando sin destino y sin razón Tú eres un faro, yo soy un avión perdido Que de la niebla del olvido no ha salido Dame tu luz y abrígame en tu puerto No tengo fuerza para otra tempestad Vuelve mi amor No tengo fuerza para otra tempestad No tengo fuerza para otra tempestad No tengo fuerza para otra tempestad Gracias.